Estamos aquí con Mirta Piqueras, bueno, responsable del comedor de Cacha. ¿Cómo estás Mirta? Bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Gracias por venir. Bueno, queríamos charlar con... lo hemos estado haciendo en este último tiempo con referentes sociales de distintos barrios para hablar de la situación, digamos, cómo están viendo la situación. Sabemos que los comedores tienen mayor demanda. Queríamos saber en cuánto se ha incrementado la demanda, en qué tiempo. Sí, primero, bueno, decir que estoy un poco reemplazando a Cacha, que está enferma. Ella es la directora y la responsable absoluta del área del comedor. Si bien yo participo también de la asociación... Vos sos la mano derecha o la derecha y la izquierda juntas. Pero bueno, intento estar un poco... Sí, en realidad la situación, obviamente, desde lo social está muy complicada y esto repercute directamente en la demanda que tienen las organizaciones sociales como la nuestra, particularmente cuando se da ayuda alimentaria, ¿no? Nosotros, ustedes saben que hace muchos años que Cacha tiene este lugar, que lamentablemente... ¿Cuántos años, de verdad? Y ella sí, en el 2001, a fines del 2000, principios del 2001, arrancó con este proyecto en su propia casa, bueno, en medio de la crisis, prácticamente 20 años. Obviamente, después dejó de ser lo que era básicamente el comedor y se fue convirtiendo en lo que es hoy la Asociación Civil de Corazón Tandilense, que hacemos muchas cosas, entre ellos casas. Hasta casas. Exactamente, bueno, trabajamos con secundarios... Contanos, porque por ahí hay gente que cree que es solo comedor y no saben las actividades que se realizan. Claro, pasa que en realidad el Corazón Tandilense no es tan conocido como el comedor de Cacha. Cacha es una referente social que obviamente no hay manera de separar mujeres sin techo de Cacha, de Corazón Tandilense comedor de Cacha es todo lo mismo. Nosotros, durante todos estos años, hemos sido un lugar donde hemos ofrecido oficios, cursos de oficios, hemos trabajado en convenios con el Ministerio de Trabajo, con lo que es formación profesional, con el Centro de Formación Profesional 403 también. Hemos ido llevando durante todos estos años muchos cursos que obviamente a la gente le han ayudado para tener más herramientas a la hora de conseguir empleo. También hemos trabajado muchísimo desde lo que tiene que ver con desarrollo urbano, hemos generado lotes con servicio y estamos en la construcción de un barrio en Avenida Estrada que bueno, estamos esperando poder entregar antes del fin de año la segunda etapa de este proyecto y hemos seguido generando lotes con servicio, estamos en obras en otros lugares y todo. Pero bueno, lamentablemente, como decía al principio, desde el 2001 y de toda aquella crisis que se generó, el comedor había pasado como a un segundo plano en sí desde lo que era alimentario. Lamentablemente tenemos que decir que hoy estamos en números muy elevados de gente solicitando alimentos, hay alrededor de entre 80 y 100 chicos normalmente concurren todos los días a almorzar y a la tarde a recibir una merienda reforzada y alrededor de 250 raciones de viandas se van todos los días de lunes a viernes. Mirta, si te parece, seguimos en el próximo bloque charlando, bueno, más específico de lo que allí realiza. Yo le quiero preguntar, digamos, de estos 80 a 100 chicos, ¿cuántos había hace 6 meses, por ejemplo? Y de estas 250 viandas, ¿cuántas se entregaban hace 6 meses? ¿Puede ser? Correcto. Hacemos la pausa, ya venimos. Música Seguimos charlando con Mirta Piqueras, bueno, la realidad que se vive en distintos barrios de Tandín, en este caso estamos hablando del comedor de Cachua, un lugar legendario allí, mirá, casi 20 años, yo no sabía que tenía tanto tiempo, allí en el barrio Las Tunitas. Muy bien. Habías dejado una pregunta pendiente. Claro. Ella nos hablaba de que hoy por hoy están concurriendo entre 80 y 100 chicos y se están entregando alrededor de 250 raciones. ¿Cómo ha evolucionado estos números en un lapso determinado de tiempo? Hablábamos de 6 meses, pero podemos hablar de un año a esta época. Sí, nosotros empezamos a notar un aumento importante de la demanda de alimentos a partir de, diría, junio del año pasado, aproximadamente. Ahí empezó a aumentar la demanda de las familias pidiendo refuerzo alimentario y el aumento de los nenes también concurriendo al comedor. Nos empezó a llamar la atención también en el transcurso del año que empezaban, nosotros normalmente trabajamos con chicos hasta 12 años. Los adolescentes difícilmente concurren a un espacio así a comer, por una cuestión de vergüenza, lo que sea. Y está bien que coman en su casa y que puedan solucionarlo. Pero el tema es que empezamos a notar jóvenes y abuelos que estaban empezando a concurrir al comedor. Así que, bueno, hubo un momento en donde no se podía entregar mercadería y Cachá toma la decisión a fin de que le resultara mejor en la organización de la comida, poder entregar viandas a las familias para que se llevaran y comieran, para que no se llenara el comedor de un montón de gente, pero también para poder contribuir con la comida diaria, garantizar eso por lo menos de lunes a viernes. Mirta, los chicos, vos decías adolescentes y abuelos, ¿qué pasa con esa edad de chicos que tienen los comedores escolares, o sea, en las mismas escuelas, van a comer ahí al comedor porque no van a la escuela? Bien. A ver, ¿cuál es tal? Ahí pasa algo bastante particular en Tunitas, ¿no? Que Tunitas en realidad, si bien tiene la escuela ahí, el grupo de los chicos que van a la escuela no es ni por casualidad la cantidad de chicos en edad escolar que están en Tunitas. La mayoría de los chicos que están en Tunitas concurren a otros establecimientos educativos que no es el mismo que está en Tunitas. Esta es una de las razones porque van a lugares donde no hay comedores, donde solamente escuela 1, escuela normal, escuela 2, tienen solamente alguna merienda o el desayuno, pero no tienen comedores. Entonces los chicos salen de la escuela, llegan al comedor, comen y se van, o a la mañana vienen, comen y se van a la escuela. Este es el tránsito normalmente de chicos en edad escolar que tiene comedor. Y en cuanto a los adolescentes, bueno, muchos también estudian, pero bueno, las secundarias no tienen comedores, con lo cual van a comer al comedor. Y bueno, después obviamente no escapa Tandil a lo que está pasando en todo el país, de que la cuestión de que el ingreso es cada vez menor en función de los aumentos que tienen los alimentos, ha impactado fuertemente en un sector de gente que sí este año hemos notado, que es gente que estando trabajando, teniendo un ingreso, pagando el alquiler, la luz o el gas, no llegan a cubrir la parte alimentaria. ¿Esa es la gente nueva que se suma? Esta es la gente que se ha sumado este año, sí. Hay muchas familias que son trabajadores, pero que en realidad, o porque uno de los dos perdió el empleo, o porque realmente no les alcanza, porque también hay que tener en cuenta que, a ver, los datos son de que la canasta básica está alrededor de los 32.000 pesos. Y en realidad no hay muchas familias que tengan ese ingreso. Sí, estamos hablando de una familia de cuatro personas. Estamos hablando de una familia de cuatro personas, tipo, que a veces son mayores, por supuesto. Entonces, frente a ese contexto donde vos no llegás a cubrir lo que es lo alimentario básico, pero además tenés otros gastos que necesitas, como son las tarifas, como es el alquiler mismo, es un problema llegar a fin de mes. Entonces, esas son las familias que se están asistiendo con viandas a diario. Y que este año, bueno, ya ha empezado la época escolar, una de las cosas que se redujo fueron, porque antes era almuerzo y cena, se redujo la entrega de alimentos, o sea, no se entrega mercadería, sino se entrega esta vianda, pero en vez de ser a mediodía y a la noche, solo a mediodía y a la tarde, se da una merienda reforzada. O sea, antes los nenes cenaban, ahora tienen una merienda reforzada. Lamentablemente, bueno, esto fue lo que estuvimos planteando con desarrollo social. Afortunadamente, bueno, hemos visto que se han tomado unas medidas que van a ser un paliativo importante. A mí me parece que lo que hay que rescatar de esto es que no dejan de ser medidas paliativas. Por eso en algún momento yo hablaba de la emergencia alimentaria. No es que uno quiera decir, no es grato tener que decir que hay gente, yo no digo que se están muriendo de hambre, pero hay gente que no le alcanza para comer. Entonces, me parece que hay que encontrar herramientas con el Estado, porque esto, a ver, las organizaciones sociales hay que entender que no somos el Estado. Estamos cubriendo y estamos ayudando y estamos colaborando a que la situación, de alguna manera, no se desmadre. Y haya un montón de gente queriendo, como nos pasó en otras épocas, lamentablemente, queriendo prender fuego cosas en la puerta de los municipios o de desarrollo social, o como está sucediendo ahora con el acampe en Buenos Aires, porque realmente están desesperados porque no pueden cubrir sus necesidades básicas, tan básica como es comer. Correcto. Entonces, bueno, la idea es poder encontrar una forma de que entre todos podamos articular y que podamos encontrar medidas y herramientas como sería la emergencia alimentaria, que es una herramienta que al municipio le da la posibilidad de destinar partidas presupuestarias a lugares donde sean más necesarios. ¿Pero no hay una ley que ya incluye esto? En realidad, cada municipio también tiene que tomar esa decisión de querer participar. Igual la emergencia alimentaria no está declarada en el país. No, pero hay una ley que se votó que está previsto que para situaciones como en estos casos se pueda aumentar el dinero. Eso está dentro de la ley de emergencia social, pero no está destinada específicamente. La emergencia alimentaria es una herramienta extra que le da al municipio la capacidad de poder ocuparse específicamente de esas situaciones de desarrollo social. Mirta, te agradecemos mucho. Vamos a repasar ahora justamente las 10 medidas tomadas aquí en Tantil, que como bien decís, son un paliativo especialmente destinado para las personas con mayor vulnerabilidad. No hay nada que se haya tomado respecto al sector productivo, como estaba pidiendo también la oposición. Así que ahora vamos a leer estas medidas. Gracias, Mirta, y saludos, y que se mejore Cacha, por favor. Gracias a ustedes. Mirta Piqueras, charlando con nosotros.